El tamal de cambray es una receta que forma parte de la vasta gastronomía tuxtleca y chiapaneca. Sin embargo, es una preparación que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo y se busca mediante talleres, el que nuevamente la sociedad las realice. El día de hoy compartí con los asistentes al taller, con todos los talleristas, una receta tradicional antiquísima. Es la receta de la que se tiene el registro más antiguo. Entonces es muy importante porque va a trascender y se va a poner nuevamente en práctica una receta que ya estaba en desuso. Muchas personas creen que el tamal de cambray se hace con mole, ya las talleristas saben hoy que no lleva mole. Esta preparación es compleja, requiere varios métodos y técnicas, desde la elaboración de la masa, el guiso del relleno y la envoltura del mismo tamal, por lo que este manjar usualmente es repartido en fiestas populares. Lo hace único precisamente los ingredientes que lleva, que son carne de puerco y carne de pollo, que va cocida y picada, no deshebrada, cocida y picada. Lleva alcaparras, almendras, aceitunas, pasitas, jitomate, cebolla, chile guajillo y jerez. Sal, pimienta, tomillo, una rajita de canela. Este tamal tradicionalmente era el tamal de fiesta tuxleco y este tamal se ocupaba para las fiestas de primera comunión, para las fiestas de bautizo, para el desayuno de la novia y los papás de la novia, los padrinos, cuando la novia iba a confesar y a comulgar. Es un tamal muy, muy festivo. Es el tamal tuxleco por excelencia, el tamal de cambray. Debido a la delicatez de este tamal, no es muy común encontrarlo en todas partes. Ha sido una receta que se ha ido perdiendo y cada vez menos personas lo elaboran. Por ello, la importancia de que se vuelvan a conocer esta receta antigua. Se ha ido perdiendo y mal modificando la receta, porque, pues, muchos por el color que tienen lo han confundido como que fuera mole y le agregaron mole. Si no sabían, a lo mejor a alguien se le ocurrió y se le colocó mole. Y además le pusieron, le agregaron verduras como papa, zanahoria, cejote. Y entonces se convierte en un tamal de verdura, no es un tamal de cambray. El cambray es un guiso, una pasta que se le pone al tamalito. En palabras de la experta, en este tipo de preparaciones, el tamal de cambray es de los que más cuestan económicamente hablando. Este bocadito tuxtleco mucho tiempo estuvo en el olvido y con esas actividades se preserva esta receta. Este tamal, económicamente hablando, podríamos decir que es el tamal más caro. Inclusive más, mucho más caro que un tamal de mole. Por todos los ingredientes y el procedimiento que lleva. Es que nos permitan dar a conocer lo que con tanto celo se ha guardado por tanto tiempo. Porque estas son recetas ancestrales, entonces es una manera de trascender, de difundir, de preservar nuestra tradición, nuestra cultura. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomí.